En un vídeo pasado les comenté sobre los peligros que podría tener cruzar dos razas caninas de gran poder sin tomar en cuenta posibles problemas de conducta. Sin embargo, estaba navegando por el internet y me di con la sorpresa del pit whaler, entre comillas, obviamente. Y es que nadie dice que el cruce entre un rottweiler y un pitbull sea imposible. Más bien a lo que quiero llegar con este vídeo es que no es una raza canina reconocida como algunas publicaciones lo mencionan. Sin embargo, y ya estando en el tema, se imaginan el resultado entre el cruce de un pitbull y un rottweiler pero de enorme tamaño, como el americano. Al parecer sería un arma letal en manos equivocadas. Amigos, antes de seguir con este vídeo les comento que he creado un nuevo canal dedicado exclusivamente a hazañas sorprendentes de animales salvajes de gran poder como grandes felinos. Además, estaré incluyendo temas sobre criaturas mitológicas que a muchos de nosotros nos interesa. Obviamente todos estos temas serán contados a mi manera, así que les invito a que vayan al primer comentario de este vídeo y se suscriban a mi otro canal. Espero contar con su apoyo, los espero ahí. Como les estaba comentando al inicio, actualmente hay muchas publicaciones que hablan del supuesto pitweiler. Obviamente, las personas que han cruzado intencionalmente un ser canino de presa como el pitbull, o mejor debería decir a un can tipo bull, con un animal de guardia como es el rottweiler, evidentemente tenían la idea o curiosidad de ver cuál sería el resultado. Y si tomamos en cuenta la lógica ligera de la mayoría de seres humanos, pues obviamente estoy seguro de que al mezclar ambos animales, querían un ser canino de gran tamaño como el rottweiler, pero con la fiereza del pitbull. Obviamente querían lo mejor de cada animal, sin embargo cualquiera que sabe un poco de biología, sabe que así no funciona exactamente la genética. Obviamente, este tipo de cruces donde involucran dos razas caninas de gran poder, siempre tendrá un resultado incierto. Si bien podrían dar origen a un animal dócil y tranquilo, también está la posibilidad, y muy elevada por cierto, de que el resultado sea un ser canino de grandes características físicas, pero con una tremenda inestabilidad emocional. Y esto se traduce en que si la persona poseedora de este animal no tiene experiencia en este tipo de canes, el porcentaje de ataque de este cruce hacia otros seres vivientes incluyendo personas y animales es muy alto. Recordemos que los canes tipo bull son los principales responsables de los ataques hacia otros seres, obviamente debido a que ninguno de ellos garantiza un carácter estable o consolidado. Evidentemente tampoco está de más decir que esos comportamientos son responsabilidad de los dueños que desde temprana edad humanizan a sus mascotas, permitiéndoles hacer lo que sea. A esto, súmale los genes del Rottweiler, que es un animal de guardia y protección, es decir, tiene demasiada desconfianza innata con los desconocidos, por algo es un animal de guardia y protección. Sabiendo esto, creo que es obvio lo que significaría mezclar estas dos genéticas. Obviamente la buena crianza desde temprana edad influirá mucho, sin embargo en temas de biología, la genética siempre va a estar presente, y no digo que esté mal, simplemente que cualquier poseedor de este tipo de cruzas, siempre tiene que estar observando de cerca el comportamiento de la mascota. Por el bien de ellos y por el bien de los demás, nunca hay que pecar de confiados. Pero esta es mi opinión, quisiera saber qué piensan ustedes de este cruce. Dejen su opinión abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, te invito a ver los demás videos de mi canal y a suscribirte a mi otro canal de YouTube. No se olviden que dejaré el link en el primer comentario. Saludos y hasta la próxima.